hola amigos buenos días buenos días y bienvenidos a una nueva aventura bichos estamos vagando nosotros la aventura últimamente son de vagar y pescar y vagar y pescar y pues ahorita nos encontramos aquí en San Antonio de la Cruz en Chalatenango aproximadamente hora y media un poquito más de nueva concepción en Chalatenango está un poco retirado bichos y pues vamos a intentar pescar todo un poco con atarraya vamos a ver si se pesca con varilla con pompón vamos a cocinar un poquito de lo que se agarre y pues también le voy a tirar el dron para mostrar un poquito lo hermoso que es este lugar con unas vistas impresionantes que tiene este sitio y pues deseando mucha suerte bichos ahorita los bichos ya están preparando no sé si tirar el dron ahorita o hacerlo más tarde pero ya vamos a ver miren pues miren que lindo lugar miren y por aquel lado el majestoso cerro de Ramón bichos está lejos de este volado muy muy lejos hay que prepararnos para entrar al agua vaya bichos los que querían ver cómo se hacían el tema de poner el hule en la varilla la varilla de hierro ya está acerada si es posible un gancho en un extremo y la fila en la otra miren y ahí es una argolla pues y así pues es como se van poniendo el hule ahí calculado más o menos unas 8 baras dice el pachino que le va a poner para tener los carpacines aquí está el pachino el pachino a ver si no sale la música del fondo espero que no el pachino también William está ahí poniéndole hule ya poniéndole hule al arpón ya les voy a mostrar también lo que pasa es que el hule no se lleva con el agua pues incluso bueno a mí me sorprende de que les haya durado tanto estos bichos a ese hule porque de verdad no no así duró un mes va William si no no se lleva nada este si ya tiene bastante porque este es y que yo lo puse ajá y me acuerdo que fue la pesca que es más cerca ya lo había puesto si si le duró bastante pero a ver que tal vaya oye oye hule viene dando vueltas miren pachino jajaja lo importante es pues que vamos a ver esta si no me hicieron jarame pedí 13 baras de ese ey pero me sorprende que todavía hay bastante venta de hule verdad si 4 para hondillas para arpones eso todo tipo de cosas si ahorita me voy a estar limpiando el campamento pero todos nos vamos a ir 9 10 11 12 13 14 14 me dio me dio vendaje un pedaz vaca rico no se te hace te hace te hace es miserable para vender hule se ve donde mide la vara de la pia este hay esta pachino ya con toros con toros los poderes se le a salir el ganado a si por allá andas modesto pero no es normal si, esta algo malo por trozo por trozo por trozo si, ahí cerca queda por trozo aquí hay algo cerca del trozo vamos a ver aquí hay algo que es quebran ajá el tomatillo el tomatillo ahí está ahí está ahí está pues armó los videos cortos con esto vamos a ver pruébelas en algo pues si nos tírele ahí como es el volado ahí lo tiene que amarrar bueno y esa cuerda que ustedes miran este se amarra aquí al ule cuando usted tira la varilla pues un extremo de la cuerda está amarrada a su muñeca y la otra al ule así no pierde la varilla en cada disparo ajá he visto gente que usa este arpón sin sin amarrárselo en la mano y sin nada y arpones pesados no sé cómo le hacen pero bueno son gente veterana en la pesca lo vimos aquí en nombre de jesús a un señor así que la verdad pues son otra forma de pesca que ni me explico como como nada en esas correntadas un olote le ponen en la punta para que por precaución para no pincharse en el dedito jajaja con todas mis dedos le va la varilla y la carpa jajaja esto es bien fácil jajaja ay si quedo rico pruébelo en el palo ya la probo guacho ahí se dobla que no es acerada ahí está miren como es la potencia que tiene bien trabada vale le vamos a grabar con el tema del arpón me apunta que está renegando me apunta se quedó se quedó todavía cómo la vas a traje nada más tiene que arrojar ahí está ya un chica ya me puso todas las puntas viéndolo vale mi ida mira y está esa del arpón que está renegando como de esto con los tuco andas peleando le quiere quitar la novia y el tuquito le quiere quitar la novia y el tuquito aquí fue yo aquel día cuando andaba acariciando a la cabrita ahora si molestamos a esto no pero últimamente solo anda de buen humor a ver que onda yo creo que es la época de la navidad si y anda regalando bueno dando sus regalitos antes del abrazo primero da el regalo y después da el abrazo este el fuego queda bastante duro y todo se lo va a poner fue el fuego imagínense esto que quedó abandonado y tirado aquí que lastimo no ya no le dieron mantenimiento imagino que se robaron la lámina fue lo primero que va a llevar no porque estaba bonito y 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 vamos a ir a probar ah ah sacando pescado ah 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 el pescador se me perdió se perdió rango rango pero es el lugar más bonito que he visto para pescar con ese cerro enfrente allá donde salvadoreño 503 en la laguna de Jogotal pues puchica si ellos con el enorme cerro de San Miguel al fondo si se ve chivo así le hemos trabado rango porque es una mezcla entre un super soldado y un bailarín profesional le quedó rango pero esto está para chile no les digo que a la orilla se podía meter uno cuatro ojos para las atarrayas de Modesto no queda visto tantos son un montón aquí se ha chocado pequeño por la de Modesto y ahora como se ve bueno mojarra aquí la pita si quedó trabajo si aguanta la tortilla si aguanta la tortilla si con la de Modesto aquí si si es que llámelo yo no se que no se me da no lo voy a grabar haciendo esos tiros creo que pronto se ha metido porque sabe que si el agua le llega a la cintura ya no puede tirar la atarraya riscamos 19 30 30 40 40 50 40 15 50 23 20 pero a la cintura me llega el agua a la cintura no llega el agua venga se modesto voy a trabarla ya y ahora qué hornillas hay aquí no anda zapatos no anda llenas nada porque esta animala si se para son hoyos que le hace no deje con cuidado es que un río está aquí a veces quedó agua zapada y las toquemos que hay el puto no démele por eso pues veis el palo y ella se va a venir para acá si parale che parale che si es pequeña si se va a ir pero si es grande se va a quedar no, no quiere venir acá oye díceme como dice usted como le dice a Pachino a quien? cuando deja una virgada ya está si ahí va a ver si no es cuela depende del tamaño va algo enredada a ver si no va a escurrir si palo que has trae no si es que llevo a dónde? guapote espera que esto así vamos a hacer lo ponemos ahí viendo por allá para acá que sabe que el cerro de Ramón ahí es que de aquí no se va no le digo no le digo pues este sabe bajo el palo es un guapote de una libra y media muy chiquito muy chiquito ahorita tenemos hambre no nos pueden decir muy chiquito mire este le vamos a dedicar a Kevin a Kevin Kevin al niño que llevamos allá en la playa que lo saludó si saluditos a Kevin saludos allí a Kevin el de San Pablo Tacachico dijo que era vaya hay que saludito a Kevin caruco mire y también saluditos allí a Moisés Pineda que estos días nos envió unas chirelicas a nosotros él es de Honduras saludos a él y a su esposa lo repito porque lo hice en el directo y también lo dije en otra grabación pero subimos tantos videos que pues no sé si los va a ver todos así que saluditos a él a mi hijo se me perdió se le han soltado a las cabras si ahorita ya había hecho mire con la carrillita esa si ya le hablé ya le dije y como le vamos a hacer del pelo no lo puedo ir a traer porque ni pelo tiene se le han soltado a las cabras de Heidy venga si si yo ni los veo es raro andar otra vez no es donde encuentren palos aquí hay unos guapotes chulos ese cerco atravesaba hasta aquí y uno se venía cueviando los postres pochica como que entre una si a ver si ah si son pequeñas ve esas ya descomen mas con la necesidad que tenemos no es de estar muy exigente esta es pequeña eh la otra silla era de un gemen para arriba ven ven como busca miren ven como la busca sin necesidad de atarraya ni nada el tiene la la piedra de la tilapia tienen un riñón la tiene escondida pues esto déjame la atarraya esa nos va a tocar hablarle seriamente venga por acá vengase ahí no me sirve de nada modesto no lo hubiera dejado en el carro y esto que salto aquí es que pescadal hay no es por gusto que vienen a rongunear aquí pero según mis cálculos como alrededor de un metro y medio menos de agua tiene este volado o dos metros que me iba a imaginar yo que un día iba a poder caminar hasta aquí ahí descienden unos no se si son zanjones o ríos allá viene uno mire allá viene un rillito lo ven que hay de nuestro si no se si siguen siendo chalatecos o ya son de cabañas se lo ven alguien sabe que está agarrando chimbolos o plateadas y uno interrumpiéndolo como no dice nada sí, pero necesitamos aquí porque está dando una buena atarraya para pescado pequeño con eso puede ser avería para chino aquí no, no, no no, no, no